Bueno, tenemos un acompañamiento en el marco departamental. Ustedes saben que a través del Comité Departamental de Emergencia nos hemos estado reuniendo de manera permanente y hemos estado coordinando esta acción plena que tiene el sistema de salud en nuestro departamento. Pero adicionalmente a ello, hemos decidido desde la primera semana de la presencia de la enfermedad en nuestra ciudad hacer desinfección en calles, en mercados, en lugares de abasto de nuestra ciudad. Este trabajo no ha parado prácticamente ni un día durante todas las semanas. También hemos tomado la decisión de acompañar con la entrega de más de 90 mil canastas municipales para acompañar la necesidad que se tienen en las familias que más lo necesitan. Y bueno, ahora estamos manteniendo también el trabajo a la cabeza de nuestro director de salud, el doctor Ríos, los cordones sanitarios. Desde la primera semana del mes de abril hemos empezado ya con la actividad del cordón sanitario llegando a las familias. Al principio sí haciendo solamente un diagnóstico, elevando la temperatura, dejando un recetario para quienes presentan sintomatología. Pero ahora también ya con la información que hemos recibido, pese que en otros departamentos las gobernaciones están haciendo cargo de las entregas de los medicamentos, por ejemplo, a la población en sus departamentos. En nuestro caso no ha ocurrido ello, pero ya hemos tomado la decisión la pasada semana de que vamos a ser las alcaldías las que compremos los medicamentos y en ello estamos. En el marco municipal vamos a invertir aproximadamente 10 millones de bolivianos para poder adquirir medicamentos de todas las características que indique el protocolo y conjuntamente los cordones sanitarios vamos a hacer la entrega del mes.